Esto es Chile Paraíso, amigos, y el día de hoy te invitamos a conocer la primera hamburguesería del exclusivo balneario de Geek & Ride, Clover, un emprendimiento familiar que sorprende con sus exclusivos productos a cada uno de sus clientes. Amiga Loreto. Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Encantada de recibirte. Oye, qué hermoso, gracias. Qué hermoso el local. Aquí hay arquitectura fina. Sí. El local tiene onda. Sí. Totalmente. ¿Quién lo diseñó todo esto? ¿Quién lo fabricó? ¿Quién lo construyó? Mira, Daniel diseñó todo esto. Siempre, todos los años, le coloca algo más, que le está dando siempre otra onda. Oye, aclarar que Daniel es el marido. Le mandamos un saludito para Daniel. No, que es increíble. Estas sombritas acá, esos colores. Algo distinto. Totalmente. Está ubicada a una cuadra del lago, del lago Carasquén. Likan Rai tiene onda, creo yo. Y Clover tiene mucho que ver en esa onda. Sí, sí. Tratamos de aportar igual aquí el Likan Rai con un granito de arena para el turismo. ¿Qué encontramos en Clover, Loreto? Bueno, en Clover obviamente tienen las mejores hamburguesas del Likan Rai. Son totalmente caseras, desde la carne hasta el pancito. Y encontramos también dulcecitos, helados, granizados. Lo que quiera lo tenemos acá. Pero principalmente la hamburguesa y tienen que probarla. Oye, y dar el dato de que ustedes fueron la primera hamburguesería que se armó aquí en... Exacto. No había una hamburguesería en Likan Rai hasta que nosotros llegamos. Se atribuieron. Por nuestro tercer año, así que el tiempo no va a valar. Estoy haciendo pancito, así que si me acompañas podemos ver cómo se hace. Te ayudo. Pan de elaboración propia, como nos contó la Loreto. Y aquí hay el trabajo, obviamente, de pesar cada uno. Exacto. Para que todos tengan la misma medida. Sí, todo tiene que ser perfecto. Si no, es un toque igual. Yo creo que muchos cocineros también lo tienen. Mujer, todo tiene que ser perfecto. Tiene que serlo, tiene que serlo. Antes de que hubieran cimientos de Clover, a Dani se le ocurrió la idea de plantear nuestros deseos en papel y poder enterrarlo para que quedara bajo toda la construcción de Clover. Así que así lo hicimos todos, desde nuestros hijos hasta nosotros. Y la verdad es que fue bonito y emocionante hacer como este deseo de querer ser exitoso, de poder gustarle a la gente, de que nos fuera bien. y ha sido realmente lindo. Y ha crecido y se ve que nuestros deseos se están realizando. Entonces estamos contentos con eso. Yo soy una persona feliz. Lo más importante para mí es que esto es algo familiar y se ve reflejado también en nuestra atención. Queremos que la gente que venga se sienta como nosotros nos sentimos. Tocino, veo que olla, que tocino. ¿Qué estáis armando? Estamos armando la hamburguesa que más se pide en este verano, que es la americana. ¿Esta es la más toque tiene? Esta es la que más pide. La que más pide. Más que la armada, esta es la que más ha salido. Yo creo que es porque es una bomba de sabor. Vamos a ver, ¿ah? Sí, hay que probarla para que puedas verificar lo que te estoy diciendo. ¿Cómo se siente y cómo se ve? Increíble. Y esa salsita, Loreto, ¿cómo se ve? Bueno, esta salsita la hacemos acá. Se llama Relich. Es una reducción de pepino. Es una salsa agridulce. Y llega cúrcuma, azúcar, vinagre. Y es una bomba de sabor. Y contrasta muy rico con la grasa de la carne. Así que, recomendable 100% para sus hamburguesas de carne. Para hamburguesa americana que está. Cáchense. Y acá. Bueno, este local no estaba acá. Inicialmente, había solo un sitio de la casa familiar que tenemos hace mucho tiempo. Así que nosotros, junto a mi tío Sigifreo, que nos dio la autorización, diseñamos, hicimos todo desde la base, digamos, desde la fundación. Construimos y estamos muy contentos desde hace ya tres años poder estar establecido en este local. Desde cada año a la terraza y a ciertas partes donde están nuestros clientes y amigos le hacemos pequeñas mejoras. Ahí podemos mostrar un poquito de qué se trata el local. Y aquí, mi amiga. Aquí tenemos la que es para armar. Ya. Me vas a acompañar a la sección de ingredientes y vamos a elegir dos ingredientes de tu gusto más tres salsas. Wow. Porque aquí tú puedes venir y pedirte la hamburguesa a gusto tuyo. Porque acá en la americana hay otras cuantas más, pero tú vienes, tienes los ingredientes, tienes las salsas y las armas a gusto tuyo. A tú pintar. Entonces esta es la cual maravillosa. Exacto. Todo el rato. Vamos. Vamos. A ver, ¿qué le ponemos? Tenemos choclo, palmito, furotos, verde, ají, ají, ¿cierto? Sí, chalapeno, pepino, pepinillo, cebolla, morano, no sé qué puede ser, pero sabés que pueden ser dos ingredientes. Exacto. Pero si alguien quiere más ingredientes se le puede adicionar, ¿cierto? Por supuesto, solo 500 pesos más. Podrías armarla. Le ponemos la tremenda hamburguesa. Ya, pongámosle un choclo. Ya. Ya, hay un cariñito, una cebollita morada. Mira que lindo se ve eso. ¡Cáctese, tremenda! Y ahora, la salsa. Por supuesto. ¿Qué recomiendas? Vamos a recomendar la yuta. Ya. Esta salsa es de la Relich, que es nuestra caballito de batalla. Más mayonesa ketchup y un pulvito de ajo y ya. Un manja. Ya no sé qué probar. Así quedó, cabrón. ¡Oye! ¡Tremenda! Ahí está entonces. Oye, tiene tres salsas. Tiene mayo, tiene la yuta. Y barbillo. Y la barbillo. Acuérdense que la pueden armar a su gusto. Está la hamburguesa que se arma a su gusto. Y está la americana. Se basaron. Equipo completo. Clover Burger, amigos, Lee Can Ray. Si andan por estos lados, no pueden no pasar a un increíble lugar de hamburguesas. Debozos familiar se basaron, chiquillos. Sí. Quedan cordialmente invitados a venir a probar nuestra hamburguesa. Lo hacemos con mucho cariño. Ya lo pueden ver en los videos. Así que, por favor, acérquense y vengan a disfrutar. Un rico momento que puede ser familiar o en pareja o solito. O solito, ¿cierto? Y estas son las hamburguesas. Ojo, que no solo hay hamburguesas, también tienen heladitos. Helado y cosas dulces que hay por ahí también. Amigazo, ahí está, ¿cierto? De eso, miren. No. Se pasa increíble. Nos vamos a quedar aquí comiendo las hamburguesas de Clover Burger. Chile Paraíso, Lee Can Ray. Veneno 20, 24. Nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.